¿No vas a decir adiós, Don? Oye, ¿creiste que te iría sin despedirte? Antes decía que vivía mi vida a medio kilómetro a la vez Los locos musicales Creo que por eso éramos hermanos Porque tú también Adiós jamás Clayser DJ Para corazones románticos Te viste de aquí Ahora que voy a hacer Verde fogapoto tuya puesta en mi cartera Si más está decir que sobra todo Miras diferente Así que corre, 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 corre corazón Me complanaría cualquier cosa Te deseo que Dios te bendiga y perdona Y digues Digo, no le tengo miedo Digo, no le tengo miedo ni a la misma muerte Digo, no le tengo miedo ni a la misma Una edición que puedes dedicar a esa persona especial Mix Romántico Mix Romántico Con Claser DJ It's been a long day Without you, my friend